Oración de esperanza en tiempos de tristeza. Mi Padre amado, hoy me inclino ante ti para pedirte por mi espíritu que se encuentra triste y dolido y que necesita de tu amor y tu misericordia para sanar sus heridas. Padre, te suplico que seas tú, escuchando mi clamor y ayudándome a alcanzar el bienestar que tanto anhelo. Por favor, pasa tus manos sanadoras sobre mi alma, que está frágil y delicada, que se encuentra dolida por algunas personas que le hicieron daño, por maltratos que recibí, por situaciones tristes que solo dejaron desolación a su paso, por golpes y pérdidas dolorosas y por todo lo vivido que aún no ha sido superado. Padre, te pido que por favor llenes mi corazón de ilusión y esperanza. Libéralo del rencor y del dolor y bendíceme con un corazón nuevo, dispuesto a amar y que esté lleno de alegría y tu bondad. Padre bueno, te ruego que alejes de mi vida los sentimientos de amargura y sufrimiento. Desata las cadenas que mantienen a mi ser atado a la desilusión. Desaparece todo abuso y traición y con tu palabra de redención, declárame libre de todo aquello que me impide ser feliz. Permíteme tener el valor y la fuerza para abrir las puertas de esta prisión donde anduve cautivo y por favor lléname de luz y esperanza en este nuevo día. Te agradezco Padre porque puedo sentir que en este momento tú me estás cubriendo con tu manto sanador, curando toda herida y haciendo que en mi vida florezcan el perdón, la ilusión, la felicidad y el bienestar. Amado Padre, gracias por escuchar mi oración. Gracias por tus maravillosas promesas y gracias porque aunque el hombre falla, tú jamás fallarás. Muy pronto, hermosas bendiciones habrán de llegar de tu mano para alegrar mi vida. En ti confío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.